¡Viva! ¡Arriba, arriba! ¡Venga, vamos a bañar! ¡Vale, que venga! ¡Vale! Esta noche no me acuesto, que vengo de borrachera Que pone tan rata, que pone tan rata Esta noche no me acuesto, que vengo de borrachera Que pone tan rata, que pone tan rata Ali, ali, oh, ali, ali, oh Ali, 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 se la llevó Ali, 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 se la llevó Ali, 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 se la llevó Ali, ali, oh, ali, 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 oh Ali, 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 se la llevó Ali, 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 se la llevó ¡Vale, que venga! ¡Arriba, arriba! Porque mi guitarra está completamente enamorada de ti Sobre mi peso, la estoy sintiendo a ti Porque mi guitarra está completamente enamorada de ti Sobre mi peso, la estoy sintiendo a ti Tiene mi cubazón y una cantina Esa de calle roja, la guardadita El cantinero es un buen cubano Una historia de amor Lo volvió malo Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Dinero de Cuba, Cuba, Cuba Solo debe agua ardiente para olvidar Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Dinero de Cuba, Cuba, Cuba Solo debe agua ardiente para olvidar Mirá ¡ otherwise! Perra de la noche de los bocinos no debo hará mina experiencing la savorda mía las atuumas del suel mía laprema que me gusta en toda mi vida Santa Digueva de Cuba, 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 Cuba Perra de la noche de los bocinos no debo hará No hay 20 en la venaza, en la quinta de la tumba. No hay 20 en la venaza, en la quinta de la tumba. No hay 20 en la venaza, en la quinta de la tumba. No hay 20 en la venaza, en la quinta de la tumba.